Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Otra vez más, este medio deportivo catalán afirma lo que yo ya adelanté ayer en el vídeo Messi, como sabemos, sigue de vacaciones pero está un poco agobiado por el tema de la renovación El jeque pues no para de hablar con su padre no para de contactar con Jorge Messi y no para de ofrecerle cheques en blanco y Messi lo que quiere es terminar ya con esta historia que ya dura más de un año y que renueve de una vez por todas por el Barcelona y como también informé ayer, pues Laporta le ha tranquilizado le ha dicho que todo va bien y que seguramente a principios del mes que viene de agosto se hará por fin oficial la noticia que llevamos esperando mucho tiempo todos los culés de todo el mundo que es la renovación de nuestro capitán y mejor jugador de la historia Lionel Messi Así que otra vez más, un medio afirma lo que yo ya dije en este humilde canal Y ahora vamos con el vídeo de hoy Vaya por delante que no soy el único que piensa que el fichaje más deseado por Florentino Pérez es el de Kylian Mbappé Y Laporta siempre ha sido y es el maestro del despiste Y eso pasó hace varios años cuando todo apuntaba a Beckham Laporta sorprendió a todo el mundo con el fichaje del gran Ronaldinho Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente parisina de prestigio asegura que Jean Laporta ha enfriado el fichaje de Haaland por el acuerdo que ya tiene cerrado con Wilfred Mbappé por el fichaje de su hijo Kylian Mbappé La misma fuente afirma que Wilfred ya ha convencido a su hijo Kylian Mbappé para que fiche por el Barcelona la próxima temporada y totalmente gratis Y la misma fuente va a más informa que para Kylian Mbappé es un verdadero sueño poder jugar con Lionel Messi y por qué no ser su sucesor en el Barcelona cuando se retire el crack argentino y para mí esto va a ser el bombazo y seguramente va a marcar un antes y un después en la historia de los fichajes y como no va a ser un golpe letal y definitivo para Florentino Pérez y para Real Madrid Estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!